La protagonista es una de las jueces que arbitraron por primera vez en nuestro país tres mujeres arbitraron un partido de la Liga Uruguaya de Básquetbol Vivian García, Alejandra Godoy y nuestra invitada del día de hoy, Valentina Dorrego a quien le damos la bienvenida, un placer que estés aquí con nosotros Bienvenida Valentina Buenos días, muchas gracias por la invitación Por favor, quinta falta Montelongo, quedó afuera Quinta Quinta afuera, quedó afuera Qué maravilla Bueno, contanos un poquito de tu vida, de tu historia con respecto al básquetbol Familia basquetbolera, eso por un lado Pero empezaste, antes de ser jueces, empezaste jugando al básquetbol Sí, familia basquetbolera porque el deporte de cabecera de casa siempre fue el básquetbol O sea, estábamos todo el tiempo mirando básquetbol, mis padres hinchas de básquetbol Mi hermano, que más grande que yo, fue el primero en empezar a jugar Y bueno, nosotros estábamos todo el día metidos en la cancha Y con mi hermana, quisimos jugar, en ese momento no había muchos equipos con básquetbol femenino Entonces la única opción que tuvimos era el equipo más cerca que era Aguada Que papá y mamá eran hinchas de Aguada y bueno, nos llevaron ahí ¿Cuándo decidiste ser jueza? Yo en realidad dejé de jugar porque la competencia no era muy buena Yo tampoco era muy buena, o sea, tampoco era una fenómena que me pedían que me quedara No habían tantos equipos, ¿no? Y siempre, siempre, no, eran, en ese momento eran cinco o seis equipos nomás Y era todo muy amateur, o sea, era, nosotros hacíamos cantina para poder juntar plata para pagarle a los jueces A los jueces se les pagaba en cancha Los equipos ni que hablar que los teníamos que comprar nosotros Eran de tela, así, súper básicos, ¿no? Por suerte hoy el femenino está muy avanzado con lo que era en ese momento Claro, el femenino y el mixto también Porque hoy las formativas infantiles, en muchos equipos se juega mixto también Ay, quedó con... Que nos quedó con... Y sí, es lo que me pasa a veces cuando hago este tipo... ¿Ahí volviste? A ver, vamos a tratar de comprar el contacto Ahí volví, ahora los escucho Valentina, volviendo a la pregunta de Cuca, ¿en qué momento decís, bueno, ta, te diste cuenta que de repente la competencia no era la tuya y demás Pero que sí te gustaba el básquetbol, decís, ta, me tiro para este lado Y mirá, yo dejé de jugar, era menor de edad todavía En ese momento no había cursos de árbitro todos los años Tengo un amigo que es más grande que yo, que ya era juez, Jorge Araujo Entonces él me dijo que, bueno, que me veía como características para poder ser árbitro, que tenía la personalidad Y yo era muy pesada preguntando ¿Y por qué se cobra esto? ¿Y cuándo es caminar? ¿Por qué se interpreta que falta esto si esto no? Y él siempre me iba explicando y ya había apertado las reglas Entonces él fue un poco el impulsor a eso Lo quise hacer y todavía era menor de edad Entonces tuve que esperar a que se abriera un curso Y me anoté en el 2006 a hacer el curso ¿Y cuáles son las dificultades que tuviste que enfrentar en esto del arbitraje? ¿En el estudio o una vez que ya pudiste arbitrar? En el 2006 hice el curso y no me recibí porque tuve una diferencia con uno de los profesores Esa ya fue mi primera dificultad Y desde ahí como que, bueno, ya quedé con la marca de ser un poco discutidora capaz Entonces en ese 2006, claro, ahí arranqué con la marca de ser rebelde Que me acompañan hasta ahora En el 2006 no me recibí y bueno, después seguí insistiendo Hasta que lo pude hacer en el 2008 Y ahí sí me recibí Y bueno, esa fue una de las primeras cosas que tuve que pasar Es lidiar con las consecuencias de tener un carácter un poco confrontador capaz Y más siendo mujer Claro, es un ambiente que se lo ve muy masculino Y hace unos días conformaron una terna absolutamente femenina por primera vez Arbitraron la liga de básquetbol ¿Cómo se sintieron? ¿Sabés si en otros países ya ha sucedido que solo mujeres arbitren un partido? Y la verdad que sí, que es un ambiente que es considerado de hombres Es la primera vez que hay una terna femenina en la liga masculina Y no, no ha habido ternas completamente femeninas en otras ligas masculinas de los países En la liga superior de los países, ¿no? Hace un mes y medio más o menos En la NBA se dio que dos mujeres formaron parte de una terna Y eso ya fue como noticia Eran dos mujeres y un hombre Y el mes pasado en el Final Four de la Champions de las Américas También se dio que dos mujeres formaron parte de una terna en el Super 4 Que también fue noticia Ternas femeninas en ligas masculinas superiores no ha habido De hecho por eso también generó tanto Claro, trascendencia Pero bueno, es por ahí, ¿no? Es por ahí Recién dijiste Soy confrontativa ¿Qué pasa a la hora de arbitrar un partido Y de repente un jugador te viene a reclamar determinada cosa? ¿Confrontás? ¿Cómo lo llevas eso? O vamos derecho a técnico, callate la boca No, no, no Yo soy de la idea O sea, yo creo que el tema de confrontar Ha sido más por ganar un lugar O por el respeto del género Que siempre se consideró que estábamos como en desventaja En este ambiente Pero no, en la cancha Con los jugadores Soy de la idea de intercambiar siempre y cuando se pueda Y desde el respeto, ¿no? O sea, si un jugador me viene a hablar Y yo tengo la posibilidad de explicarle Porque tampoco es Yo creo que una cosa es autoridad Y otra cosa es autoritarismo O sea, yo soy el árbitro Pero yo por eso me tengo que llevar a puesto a nadie ¿Pero sentís que te respetan al mismo modo? Sí, sí Los jugadores son los Creo que son los Los integrantes de este deporte Que nos tomas con más naturalidad Porque en realidad nosotros hemos crecido con ellos En nuestra carrera O sea, ellos estaban haciendo formativas Y nosotros estábamos creciendo en nuestra carrera Entonces, ellos ya están acostumbrados a vernos Somos a los que creo que mismos le generamos Le llamamos la atención Valentina, y ahora no hay público por el tema de la pandemia Pero ¿cómo es esa, no? Es el griterío La presión de afuera Increíblemente Increíblemente El que no haya público Genera que cuando gritan Se escuche más Porque Claro Es como una contradicción Pero Pero es así Hay veces que Que a mí me pasa Que me dicen No sé, algún familiar O algún amigo Ah, pero no puedo creer Estaban gritando 50 personas a la vez Y no escuchaba Si no Esos sonidos como que se bloquean Porque bueno Porque te concentrás en el 28 por 15 Que es lo importante Claro Pero cuando hay poca gente Como en este caso Que pueden entrar 8 o 10 personas por equipo Cuando alguien grita O cuando alguien dice algo Es mucho más notorio Porque en un silencio absoluto Una voz que es como que desentona Entonces es más notorio Y por ahí te distrae un poco más Que a cancha llena Claro Valentina ¿Sos de ver al otro día el partido Por si te quedó alguna duda De tu arbitraje Para ver cómo Si lo que cobraste Estuvo bien O te entró dudas Y bichas O no Seguís para adelante No, no, no Miro los partidos Mis partidos los miro Los miro de vuelta Hay veces que Si no tengo tiempo de verlo todo Me acuerdo de jugadas Que me quedaron dudas Y bueno Voy directamente A esa jugada Porque nosotros tenemos Una plataforma En la que podemos entrar Y están todos los partidos grabados Que es una herramienta La verdad Que es muy buena Para trabajar Y hay veces que voy directo A esa jugada Que me quedó duda Y bueno Y la analizo Y veo si realmente Me equivoqué en el fallo O qué tengo que mejorar Si es que no viví en la jugada Porque mi postura O mi ubicación en la cancha No era buena Si es que me distrajo algo Y yo se ve la mirada Hacia otro lado Soy muy de trabajar Sobre mis partidos Y sobre lo que tengo que mejorar Tuvieron una devolución Después de este arbitraje Donde estuvieron ustedes tres Alguna buena devolución De los equipos O del resto del cuerpo De árbitros Nosotros estuvimos En el postpartido Entró nuestro instructor Que está en casi todos los partidos Y nos hace la devolución Del juego Nos dijo algo Que estuvo buenísimo Que fue que había sido El partido Con el primer tiempo Más fluido Que habíamos logrado Una consistencia de equipo Que había estado buena Que en realidad nosotros Eso lo sentimos Que por ahí muchas veces Es lo más difícil Conseguir la consistencia Que es Las tres estar alineadas En arbitrar lo mismo Lo que es un contacto De un lado Si una lo permite La otra permitirlo Del otro Y bueno Y tener una Como un criterio de equipo Y no un criterio individual Y que había salido bien Obviamente Nos marcó Jugadas a corregir Porque en 40 minutos De juego Siempre hay cosas Para corregir Y después En el general Así de los compañeros Y la devolución De la gente Del entorno Fue Que fue Un buen arbitraje Que salió bien Impecable Felicitaciones a vos Y también a Viviana Y a Alejandra Claro Pero para hacerlo bien Seguirlas viendo Arbitrando Mucho más Felicitaciones a las tres Muchas gracias Gracias Muchas gracias Te mando a las felicitaciones Y gracias por la invitación Un placer Maravilla Qué bueno Qué orgullo Sí, sí Me encanta